Vámonos ¡Vámonos! 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 Pastor, llévale a ese niño una manta de algodón un candi junto a su cuna para iluminar su voz Pacho llevar a ese niño una belleza y un calzón Para que su madre lo vista llena de veneración Que el niño Dios ha nacido en medio de la calle nueva En el brazo de una hija que la llama por Manuela Pero que el niño Dios ha nacido en medio de la calle nueva Tram, tram, que viene somando la una Y en mí Dios me dio juega, juega en su cuna, juega en su cuna Tram, tram, que viene somando la una Y en mí Dios me dio juega, juega en su cuna, juega en su cuna Y en mí Dios me dio juega, juega en su cuna, juega en su cuna, juega en su cuna, juega en su cuna Y en mí Dios me dio juega, juega en su cuna, juega en su cuna, juega en su cuna Tram, 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 que viene somando la una Y en mí Dios me dio juega, juega en su cuna, juega en su cuna, juega en su cuna, tram, tram, que viene somando la una Y en mí Dios me dio juega, juega en su cuna, juega en su cuna Pero que el niño Dios ha nacido en medio de la calle nueva ¡Ole! ¡Ole! ¡Toma que toma!